Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día estamos haciendo dos cosas. Uno, fotos para no retail, que les voy a estar mostrando aquí todo lo que hacemos. Y dos, probando el software más entretenido, fascinante y alucinante que he probado en el último tiempo. Porque por Dios que hace fácil la vida, que es The Answer. Les voy a dejar abajo los links. Abajo van a tener un código también para todos los que lo quieran comprar o probar o qué sé yo. 10% de descuento usando el código Pablo Wilson que está aquí en las letritas y se los voy a dejar abajo en el link también. Y van a ver lo entretenido que está. Este es el estudio donde vamos a estar trabajando. Y estamos en este minuto sacando estas cosas para dar estas ventanas que dan una luz muy bonita para acá adentro. Hoy día está nublado, ¿sí? Como ven afuera. Así que es un poco distinto que la otra vez que hicimos fotos acá, pero dame. Aquí vamos subiendo al segundo piso del estudio en la oscuridad más absoluta, como pueden ver. Pero esto está totalmente oscuro, pero es lindo. Tenemos este lugar donde vamos a estar fotografiando ahora. ¿Qué hace? Frío. Así como a la nieve. ¿Ves? Se nota. ¿Ves? Sí. Eso es. Entonces, bueno. Sí. Bueno, ya terminan, claro, más de quitarle el petróleo. Ya, 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 ya. Esa es la mano, pero exacta, mira la entrega, ocupa un poco la tenda de mas alcalde Ese es bueno, esa es mi sonido que en el alto pliquen abajo Ok, se tienen que estar preguntando a estas alturas qué es esta cuestión que estoy usando para hacer el video, ¿no es cierto? Bueno, es The Answer, les voy a dejar abajo el link como les dije al principio Y quiero que realmente pongan atención porque por lo menos para mí que hago estos videos así, más bien tutoriales, que se yo, que no estoy trabajando necesariamente en grandes producciones de video Me ha ayudado y me ha facilitado el proceso de tratamiento de color de una manera impactante Llevo ya unas 2-3 semanas probando y trabajando con este software y la verdad es que me fascina Voy a partir mostrándoles la parte foto que también funciona, está para video o para foto Para foto me es mucho más natural hacerlo quizás porque trabajo mucho más en foto que en video Por lo mismo, en video me ayuda infinito más Vamos primero con las fotos Tengo acá una foto de las que estaba mostrando en esta misma sesión en Lightroom Y primero les quiero mostrar esto, que es una maravilla Aquí yo agarré una foto que es esta, esta foto aquí está en RAW, ¿ok? Esa es la foto sin ningún tipo de tratamiento, tal como salió de la cámara Ahora, una cosa que es importante, para usar el software lo que a mí me ha funcionado mejor es lo siguiente Yo me voy acá a los profiles de procesamiento de la imagen y ocupo Adobe Neutral Ahí, Adobe Neutral, porque yo trabajo como Fuki, ¿cierto? Y viene ya con una cierta voz procesada En ese caso, los efectos de Deep Answer no se notan tan bien Entonces yo les recomiendo, si van a usar esto, Adobe Neutral, ¿ok? Acá Que les quede la imagen lo más RAW posible Super plana, super poco contraste, con todo el espacio para aprovechar distintas cosas Y de ahí, estos, eso, 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 todos estos son presets que vienen con el programa Después de eso, ustedes pueden procesar y hacer las cosas como a ustedes se les ocurra Pero estos presets ya son absolutamente usables y súper entretenidos La verdad, las cosas que es como tener un filtro de teléfono, pero con steroids, ¿ok? O sea, ustedes pueden llegar y agarrar ese filtro y hacer miles de cosas Y eso es lo que les voy a mostrar ahora Agarran esta foto, por ejemplo Que está en RAW Lo que el programa va a hacer para procesarla es pasarla a un TIF Y de ahí, eh, procesar ese TIF, ¿ok? Entonces cuando ustedes van acá Ponen acá y ponen editar en Tal como pondrían editar en Photoshop Todo esto, todo el tema de la instalación es facilísimo O sea, en verdad no, no, ni siquiera lo voy a mencionar Porque es tan fácil que es como Nada, lo instalan como un plugin para cualquier plugin de Lightroom Lo instalan nomás y están listos, ¿ok? Esta opción trabaja en TIF de 16 bits Y ustedes van acá Edit en Dehancer Van a Dehancer Les va a decir que se abre una copia con los ajustes de Lightroom Que en este caso es New Y vamos a Dehancer Se abre esta ventana Ustedes la pueden maximizar ahí Y tienen todo este parámetro, ¿ok? Esta aquí, la foto original Y acá están todos los presets Ahora, tienen varias carpetas Acá vamos a poner All Presets Y ustedes pueden ir jugando Y la verdad de las cosas Es que hay ciertas cosas que llaman la atención al tiro ¿Ok? Hay ciertos presets que funcionan al tiro A mí, por ejemplo, este Agfa Color Siempre me gustó Siempre me gustó la película de Agfa Como se veía Tiene este tinte medio cianoide Y como más suave Me encanta la película de Agfa Como se ve Y lo pongo acá Y se ve bien al tiro Todas las imágenes que ustedes vieron Están solamente procesadas en Dehancer Y de ahí Si ustedes parten con este Presets Después tienen Todas estas cosas que pueden compensar acá ¿Ok? Tienen Exposición Temperatura Más calio, más frío, etc. Todas 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 Las cosas Que puedan querer procesar Ahora Hay Cosas que son súper típicas Digamos De película O de procesado de fotos Pero hay otras cuestiones Que son más interesantes Por ejemplo Este es el Source Que en el fondo es compensar Lo que a ustedes les llega Al post procesado ¿Cierto? Que es bastante evidente Que es lo que hace Luego tienen Film Developer Que en el fondo Es cuando ustedes procesaban La película original Y eso producía ciertas cosas Entonces Pueden aquí ¿Se fijan? Ir trabajando más El contraste La corrección de aquí De camas Que no se nota mucho Separación de color Tiene miles de cosas Que pueden aquí Ir trabajando Que sería Como si uno lo hubiera trabajado En el revelado De la imagen Recuerden que el revelado No es lo mismo Que el positivado No, el revelado Es cuando uno Mete la película Que viene desde oscuro ¿Cierto? Está en este rollito La película 120 Venía en esta cosa apretada Uno la revela primero Con líquidos reveladores Y que se yo Y esos negativos O diabos O lo que sea Son los que uno Después puede positivar En el proceso Con la ampliadora El típico de las películas Cuando meten el papel A esas hojitas Y eso tiene que ver Con distintas cosas acá Acá ustedes pueden Habilitando O deshabilitando Cada una de las cosas Film Compression Tiene que ver con Es que esta es Reinteresantidad Para mucho rato Pero en el fondo Todo esto Son emuladores de película Entonces en el fondo La película reacciona A la luz De una manera súper distinta Que el sensor digital El sensor digital Es bien radical Si ustedes han fijado Si han trabajado Con JPG alguna vez Se tienen que haber fijado Que de repente El sensor está agarrando Las luces altas Por ejemplo Y de repente Se van a blanco Súper rápido Eso con la película No pasaba Por eso yo podía Sobre exponer una película En dos puntos Tres puntos Y todavía Iba a tener información Entonces ¿Qué es lo que hace? El Film Compression Es que ustedes pueden Empezar a recuperar Si ustedes se fijan Si yo voy acá En Impact Que es cuánto afecta El impacto que tiene Ese parámetro Específico Sobre mi foto Si voy a cero Se ve súper digital Si empiezo a ir Hacia el cien Digamos Empiezo a recuperar Todas mis luces altas Empiezo a recuperar Todas las cosas Se va todo Hacia un tono más al medio Y aquí yo Junto con eso Puedo manejar mi punto blanco Si quiero recuperar De repente Los medios tonos Pero no necesariamente Las luces altas Tengo acá El rango tonal Ok Más contraste De menos contraste Acá tenemos Una infinidad de cosas Ahora ¿Cuál es el que más me gusta? A mí De los que más me han gustado De esto Colorhead Esto sí era La parte de la ampliadora Como ustedes tenían La lámpara Que tenía tres colores Y con eso iban a positivar Y eso lo podían manejar también Y este encuentro Que funciona increíble Si vamos más al yellow O al blue Y puedo generar Estas distintas Mezclas de colores Que hacía que uno De repente pudiera hacer Cosas reentretenidas En el positivado Y no necesariamente En la película mismo Sino que en el fondo En el print final El negativo no era así Pero yo al minuto De positivar Podía manejar Estas luces de distintas maneras Y esto es Absolutamente Alucinante Yo lo encuentro entretenidísimo Aparte que Definitivamente Me recuerda De los tiempos Del laboratorio Que Dicho sea de paso Yo no era un gran fanático A mí nunca me gustó mucho El laboratorio Soy súper impaciente Para ver los resultados Y era como que Ver y probar Y salir Esperar Fijar la cuestión Salir afuera Ver cómo se veía Ah no Mira aquí me faltaron Dos segundos de esto Un segundo de esto Volver al laboratorio Nunca me entretuvo esa cosa Honestamente Pero El hecho de poder hacerlo Aquí En segundos Y ir viendo el resultado Es Alucinante Realmente increíble Después de colorhead Tienen otras cosas El grano de la película Que son cosas Que esas son súper características De películas Ok El grano Que tienen tamaño La cantidad Resolución Si quieren más grano Las sombras Las luces Etc Tienen 1500 parámetros acá Después viene Hallation Hallation Es una cosa Que sólo se produce En la película Por cómo es la película Ok En el digital No funciona Porque el digital No tiene Hallation Hallation ¿A qué se refiere? Es cuando la luz entraba La película tiene Una capa protectora Digamos Y después la emulsión Hallation Era cuando la luz entra Pega en la emulsión Y rebotaba por dentro Digamos Contra la capa De plástico De Donde está la película En el fondo Y eso Hacía Que la luz Sangrara un poquito Para los lados En los contrastes altos Si ustedes ven acá Por ejemplo En este pedacito acá Veámoslo Más de cerca Si yo voy a las zonas De contraste alto Y voy a Hallation Se van a ver cuenta Aquí En Impact Que voy a tener Este como Bordecito No sé si lo alcanzan A ver ahí Ese bordecito rojo Lo voy a amplificar Un poco acá Para que lo vean más Ya Ese borde rojo Que se produce ahí Y todo No es una aberración cromática Del lente Sino que es algo Que se producía en la emulsión De la película Y que es distinto el efecto Y por eso se produce Máscara Podría ser parecido al Purple Fringing Digamos Pero tiene que ver más Con la película Si ustedes van acá Modo Máscara Pueden ir viendo Donde se está produciendo Más este efecto Ok Entonces lo pueden controlar Porque claro Esto Para que se note todo bien Pero no es muy real Digamos Pueden cambiarle el hue A eso O más al rojo O más al naranjo Que eso dependía un poco De la película que fuera Pero ese es el rango Nunca se iba a Azul Ni a naranjo Ni a morado Siempre se mantenía Siempre se mantenía entre el rojo Y el naranjo Y tiene todas estas cuestiones De nuevo Acá Local Diffusion Y Global Diffusion Es en el fondo Cuanto va a afectar A nivel global o local La cuestión Bueno, es bastante Autoexplicativo Y creo que una de las gracias Es poder probarlo Porque es realmente Alucinante Vamos a volvernos Para atrás aquí Pum No me acuerdo exactamente Donde estaba esto Pero ahí está Halation Que también Si se fijan El tiro le da un toque Más Peliculoso A todo el asunto Y el otro es Bloom Que en este caso Yo no lo tengo con Bloom Pero el Bloom Es como se colaba La luz De las altas luces Como Entraba a la sombra Ok? Y acá en este caso Yo lo puedo afectar también Ustedes pueden ver acá En Mask Mode Van a ver de nuevo El mismo efecto Voy a amplificar aquí Y es eso Se fijan Es como Las luces Van entrando en las sombras Si yo le saco Mask Mode Ahí Se fijan que hay como un halo Mira lo voy a sacar Y pon eso Ahí está Sin Bloom Con Bloom Y encuentro que funciona Súper bien Se ve muy bonito Le da Le da una calidez A la cosa tipo película Que es muy interesante Y una vez que tienen ustedes Todos sus parámetros Acá que definieron Bueno acá tienen la viñeta Que es la clásica viñeta En el fondo A los bordes Y que se yo Que en este caso Le pueden poner más o menos viñeta Si se fijan Es bastante más delicada Que la viñeta De repente Del Lightroom Pero Es el mismo efecto Ustedes van a dejar el size Que se yo En este caso Le vamos a bajar un poco El Bloom Creo que puede estar un poquito Muy exagerado Ahí Y cuando ustedes están contentos Con la foto La guardan Aparte de eso Pueden obviamente Guardar acá Sus nuevos presets Como sus propios presets Y los van guardando ahí Que se yo Ahora Esto Les voy a pasar una pasada rápida Por otras cosas Que están acá Otros presets Que vienen Y si se fijan Es entretenidísimo Porque en el fondo Le podemos dar looks Super distinto A una misma foto De manera super rápida Hay algunos que son menos sutiles Que otros Hay algunos que son bastante radicales Y que es como Si no En realidad eso no lo usaría Pero en el fondo Esto les deja elegir A ustedes Ustedes pueden probar esto Ese también está rico ¿No? Hot Equivision Org Mira estas Como películas viejas Hay unas películas Como Medias Vencía O esta La Homo Chrome Purple Que no Son cosas super radicales Pero la gracia está En que Ustedes pueden partir de esto Y después ir Cambiando las cosas Y haciendo sus propias Recetas Y eso funciona Increíble Luego Dan el ok Y van a pasar Al Lightroom de nuevo Con su preset Ya puesto En su Archivo Diff Si se fijan ahí Perdió Sharpness también Cosa muy propia De la película Muchas veces Cierto No era tan Como la digital Puede ser Ok Luego Tenemos la cosa Que a mi Me ha causado Más sensación Que es En Film Y esto es lo máximo Porque De nuevo Creo que Por el hecho De que yo trabajo En foto Más que nada Tengo super claro Como funciona El tema en foto El tema colores Y que se yo Me es super fácil Y super natural Cambiarlo Para un lado O para el otro En video No tanto Entonces esto Ha sido increíble Entonces tienen acá Ustedes cosas Como esto Por ejemplo Tenemos estas distintas cosas Que yo he estado haciendo acá Les voy a mostrar aquí Yo estoy circulando Por la película Cierto Entonces ahora Por ejemplo Cosas que hice acá Esto Tengo esta parte De la película Que está hecha así Cierto Como si fuese Una cámara Antigua Voy a sacar esta cuestión De acá Como si fuese Una cámara antigua Entonces ¿Qué es lo que hice Para hacer esto? Super Super Simple Y todo está hecho Con This Answer Salvo el marco este Entonces en esta cuestión En este cuadro Yo tengo dos cosas Dos efectos Uno Es este Vamos a ir acá abajo Shape Mask Que en el fondo Si saco Shape Mask Ese es el cuadro completo Y ahí estoy diciendo Como que Como si fuese otro formato Un poco más Como cubran las películas Las Super 8 O las 8 milímetros Y luego Está el tratamiento de color Que solo es This Answer Pro Y le agrega el grano Le agrega el color Le agrega absolutamente todo Y luego Ustedes tienen todas las cosas Que pueden hacer aquí Igual que en la película Tienen Halation Bloom Todas las cosas Para tratar este tema Ahora Que cosa es interesantísimo De esto Y que lo hace Perfecto Con las dos cosas Que yo he probado Acá Ustedes eligen la cámara Porque pueden hacerlo Por perfil de color Que se yo Pero a mi lo de la cámara Me ha funcionado increíble Esto Todo este Footage Se grabó Con una Osmo Pocket Con una Esta cosa Ok Entonces Lo que yo hice Fue ok Voy a grabar así Y le pedí a Daniel Que grabara así también Como super suelto de cuerpo Como si fuese una cámara De 8 milímetros Ok Entonces lo que hago Es que acá voy En Source Elijo Choose Camera Y ahí voy Que cámara Dejo de ahí O sea que Fabricante Luego Camera Y ahora estoy poniendo La Action 2 Porque en el fondo La Action 2 Tiene el mismo sensor Que tiene esta cosa Entonces puse La Action 2 Y el formato El D-Cinelike Que yo siempre grabo El D-Cinelike En esta Dejo de ahí Porque me da un poquito más De latitud No es tan saturado Entonces puedo Postproducir un poquito más Y inmediatamente Me da Los colores adecuados Y todo el cuento Y funciona Perfecto Entonces Y aquí Después elijo La película En este caso Fugicolor Natura 1600 Tenemos Todas estas Para elegir Puedo ir con la Alpha color Por ejemplo Que yo he dicho Que me gusta Ahí Y tenemos Mira Hasta me guste más Esta Parece que Más Si Parece que me gusta más La Alpha color Ok Cambio Y cambio Y me cambia todos los parámetros Me cambia toda la cuestión Y funciona de una patada No tengo que preocuparme nada más Y todos los parámetros Los tengo acá De nuevo Film Compression Film Intervalu Todas las mismas cosas Que vimos en la anterior Yo sinceramente He ahorrado una cantidad de tiempo Que no les puedo llegar a contar O sea Para mí hacer color En un video Me cuesta No me es fácil Hacer color así Con esto Es un preset Pum Y si hay alguna cosa Que yo quiero manejar Para llevar acá Lo ajusto acá Y manda Perfecto Además de eso Es facilísimo De instalar Ustedes lo instalan Como cualquiera De estos efectos Y queda aquí Guardado En los efectos De video Para acá Film Emulation The Answer Pro Lo tiran encima De su clip Y listo Como por ejemplo Acá En estos Acá está tirado encima Del clip Y la diferencia es brutal O sea miren Vean acá Por ejemplo Este Es un clip Que está grabado Con la FUJI Acá está FUJI XT3 En F-Log El log de FUJI Ustedes sacan este efecto Y ese es el video original O sea Ni No van a decir Que era increíble Mira Es un preset Y queda el tiro Viéndose Cool Y luego ustedes Pueden ir y cambiar Lo que se les ocurra acá Pueden comprimir más La imagen Menos Hacer lo que se les ocurra Pero Parten desde una cosa Para mi gusto Increíble Yo puedo saturar más acá Menos El punto de negros Ahí Si quiero tener Un poquito más De contraste Ok Si acá se me están Añando los blancos Muy para arriba Puedo ponerle un poquito Más de esto Y me va a recuperar esos blancos ¿Se fijan? No Encuentro que esto es Impactante Y puedo ir intercalando En este caso Estoy intercalando Y lo que voy a hacer Es cambiarlo con música también Entonces va a haber música Bueno, ustedes lo acaban de ver Eso es lo que está haciendo Es un efecto súper simple Cambio la simulación de película Cambio la calidad de la música Lo pongo como radio más vieja Y se ve increíble Tienen Que probar este software Tienen que hacerlo Porque les juro que Aparte de lo entretenido que es Funciona increíble A mi para video Por lo menos Game changing Como dicen los gringos O sea Cambio el juego Absolutamente Esta cuestión me ahorra Horas De pega Para hacer Espero que esto me permita Hacerle más videos A todos ustedes Que no he hecho tanto Pero Realmente Cambia la vida Les voy a dejar acá abajo Un código Que me dieron Por si ustedes quieren comprar Este software Que les da un 10% de descuento Y full disclosure A mi me llega una comisión También por eso Así que fantástico Si lo quieren hacer Para llevar al canal Todo bien Pero No se engañen Les juro Que les va a cambiar la vida Yo Lo tengo ahora Y No puedo dejar de usarlo O sea Literalmente Hay veces que solo agarro El computador Para probar cosas Porque es entretenido Ok Así que Pruébenlo Y Espero que les dé Los mismos Excelentes resultados Que a mí Sinceramente Es un software Fácil de usar Sumamente intuitivo Y que les va a ahorrar Un montón De pega Para resultados Por lo menos En mi caso Mucho mejores Que yo nunca llegué Ok Así que Eso es Los espero Entonces En el próximo habítulo Vayan a probar The answer Abajo está El sitio web Donde lo puede comprar Y todos los links Que estén súper bien Y nos vemos En el próximo capítulo Chau En el próximo capítulo Chau 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 ¡Bien, bien, bien!